Uno de los principales activos que tiene una empresa es sus datos, ¿no es cierto? Ahora, post-COVID, ¿cómo analizar esos datos? Lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 527. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben, sobre temas de emprendimiento, de marketing, de ventas, claro que sí, y de todo lo que necesita un emprendedor cuando tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de validar esa idea, pues la invierte dinero, plata se equivoca, salidas estratégicas, planificación, ejecución, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para acompañar al emprendedor en esta faceta también que es importante estar en un constante aprendizaje, ¿no? Y con entrevistas como las que vamos a revisar el día de hoy, súper importante, sobre la analítica de datos, de cómo interpretar este activo tan importante que tenemos, que es la información. Y pues bueno, justamente por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas empresas que justamente aplican sus tomas de decisiones basados en revisar la analítica, la analítica de datos de muchas fuentes. Ya iremos viendo cómo serán aquellos tips, casos prácticos, incluso con el experto que nos acompaña el día de hoy. Pero claro, también comentarles que la academia, ya saben, dentro de cateman.com, con estos cursos online para empoderar a los emprendedores, seguimos en esta fase de relanzamiento en el cual les invito a que se suscriban al newsletter dentro de cateman.com, en slash newsletter pueden suscribirse y les llegará todos los avances. Estamos incorporando nuevos cursos y que a través de esta sola membresía pueden acceder a todo el contenido, como el Netflix, pero en vez de películas vamos a ver cursos que nos van a apoyar, a empoderar, para guiarnos en esta fase de estar en el mundo digital que hoy por hoy es sumamente importante. Y pues bueno, ya no les canso más con el tema, quiero dar la bienvenida a Álvaro Reynoso que nos acompaña desde Guatemala. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast. Hola Katia, buenos días, gracias por tu invitación. Y es un honor compartir con tu audiencia, que veo que son emprendedores, todos los temas que podamos tocar sobre analítica, innovación, basado en analítica. Sí, seguro que sí. Y pymes también, bueno, gente que recién está arrancando y pequeñas empresas también que ya están sobre la marcha y que justamente ya cuando ya tienen un recorrido, un histórico, pues tienen como más información para poder analizar, ¿no? Pero en todo caso, antes de entrar en este apasionante mundo de cómo interpretar los datos que son tan importantes, pues coméntanos quién es Álvaro Reynoso y a qué te dedicas. Bueno, yo tengo una compañía, somos una compañía que se llama PCI Innovation que trabaja en varias áreas estratégicas de futuro, en realidad aumentada, es una de nuestras áreas. Ahora uno de nuestros proyectos va al Premio Nacional de Innovación con Aumented In Mixed Reality y somos una compañía pequeña, ¿verdad? Como tú dijiste, somos una pyme, nada más que una pyme totalmente enfocada a innovación. La segunda área tiene que ver con Data Visualization y Analytics, ¿sí? Es un poco lo que vamos a hablar. La tercera área tiene que ver con el tema de Internet de las cosas y sensores, y también lo voy a mezclar en analítica porque es bien importante entender eso. La cuarta área tiene que ver con el tema de cómo utilizamos inteligencia artificial, ya no solo analítica, para predecir cosas y entender el desempeño. Y ahí nosotros usamos analítica para entender a las personas. Utilizamos anti-miga-análisis, en donde analizamos basado en lo que siente la gente en un momento dado para poder tomar decisiones. Eso es inteligencia artificial. Y la última tiene que ver con gestión de innovación, en donde yo estoy de director de UIP, y AOIP, que es la International Association of Professional Innovators, que tiene que ver en español con la Asociación Mundial de Profesionales de Innovación. En donde estoy de director de Latinoamérica, tenemos 12 países ahorita trabajando, y también en el board member, en la Junta Directiva a nivel mundial de esta asociación, que es la que gestiona el nuevo estándar ISO 56.000, dado por AMSI y ISO, para que sea gestionado a través de UIP. Así que tenemos mucho trabajo en Latinoamérica, y estamos desde México hasta Argentina trabajando en esto. ¡Caramba! ¡Qué belleza, mi querido Álvaro! Muchísimas gracias por todo ese recorrido. Ya saben, tenemos a toda una eminencia, una persona que realmente conoce sobre estos temas de innovación. Que desde ya te emplazo, mi querido Álvaro, para que nos acompañes en otros episodios del podcast, comentando temas tan apasionantes y que ayudan justamente, porque un emprendedor, una pyme, tiene que también graduarse de temas de innovación. O sea, si no innova cada vez más, y justo el tema post-pandemia ha hecho que muchas empresas a la fuerza tengan que innovar, que cambiar, pero esto debería ser ya como el ADN del emprendedor, ¿no? De estar ahí pensando cómo innovar, cómo dar mejor valor a su nicho de mercado, a sus clientes a través de sus productos, sus servicios. Pero bueno, vamos por las ramas. Vamos a lo que vamos a conversar el día de hoy, y es la analítica de datos, ¿no es cierto? ¿Cómo entender, cómo analizar los datos? Antes se manejaba, pues bueno, tengo un histórico, reviso cómo me fue el año 2019 versus el 2018, pero cómo podríamos manejar esos históricos ahora, 2020 versus el 2019, cuando no hubo una pandemia, cuando hay un tema atípico de comportamiento justamente provocado por algo externo, que no lo veíamos, ¿cómo comenzar a interpretar aquellos datos? Sí, bueno, la analítica es algo reciente, digamos, que está en las organizaciones. Nosotros, nuestra compañía tiene una plataforma de data visualización y analytics, en donde lo que tú haces, y antes no se podía hacer, era como analizar los datos históricos y poder predecir cosas de futuro, situaciones que pueden pasar, con un nivel de certeza muy alto. Entonces eso era imposible antes, ¿verdad? Porque te basabas en el análisis de lo que pasó, o sea, decimos nosotros como por retrovisor, si tú estás conduciendo un vehículo, te basabas en el retrovisor, imagínate tú manejando tu carro, 90% viendo para atrás, ¿verdad? Claro. Y tomar las decisiones viendo a lo que ya pasó, que ese es el tema. Te vas a estrellar, si 90% estás viendo retrovisor, entonces cada vez más las organizaciones están entendiendo que no es ver por retrovisor nada más, sino es ver por parabrisas hacia adelante. Exacto. La mayoría de tiempo, como es un vehículo, es una buena analogía porque el vehículo, tienes que ver para adelante, no para atrás, y entonces las compañías estaban queriendo manejar sus vehículos viendo siempre para atrás. Y la analítica les permite... Muy ejemplo. Sí, sí, es una analogía muy buena de management, management típico y el futuro. La analítica lo que te hace es, como decimos nosotros, ver atrás de la niebla, ¿verdad? Cuando los ejércitos entraban a un territorio, eran cosas volátiles que pasaban y sus planes estratégicos que ellos tenían, al llegar al momento de la ejecución, parecía una niebla. O sea, todo cambiaba. Entonces ellos solo miraban hasta la niebla y el éxito era cómo ver atrás de la niebla, porque las circunstancias volátiles, y eso es lo que está haciendo la analítica, la predicción, yendo atrás de la niebla para facilitar esa visión de futuro, sobre todo en un contexto como el COVID, ¿verdad? Que la niebla está ahí nomás y te cega, no te permite ver hacia adelante. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo conseguimos, o cómo entender un poco a aquellas personas que están adentrándose a este mundo, decir, perfecto, ya no quiero ver por el retrovisor, quiero ver por adelante? Pero ¿cómo se han dado el caso de que se pueda ver para adelante viendo al futuro a través de, me imagino, herramientas de inteligencia artificial? ¿Es correcto? Sí, inteligencia artificial y analítica. Inteligencia artificial es cuando las máquinas aprenden por sí mismas y empiezan a predecir cosas ellas. Es machine learning, basada en aprendizaje y learning. En cambio, en cambio analítica es más basada en solución de preguntas o hipótesis requeridas por el negocio, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde, de qué, de qué mercados vienen nuestros clientes? ¿Sí? ¿Qué variables son las que toman nuestros clientes para decidir? Y entonces, este tipo de cosas son hipótesis que tú mandas o preguntas que tú mandas en donde la analítica desarrolla la ciencia de datos para poder responder a esas preguntas o a esas hipótesis. Esa es la diferencia entre machine learning, que realmente la máquina aprende sola y la máquina da respuestas. Por ejemplo, el sentiment analysis que nuestra compañía tiene en inteligencia artificial, ahí en análisis de sentimientos, generalmente cuando tú preguntás a la gente cómo se siente o cómo está, tú haces una encuesta, ¿no es cierto? Entonces la gente responde a la encuesta, o sea, responde a lo que tú preguntás. Lo que no preguntás no lo responde porque no se lo estás preguntando. En cambio, la analítica lo hace con datos no estructurados, sino que es simplemente abierto. ¿Cómo, cómo, cómo? Y si yo le hiciera a tus usuarios, a tus oyentes, ¿cómo ustedes qué sienten del programa de Katia? ¿Qué sienten? Y entonces la gente expresa ahí. Entonces la analítica lo que hace es entender, la inteligencia artificial, pero entender las respuestas, ubicarte y decirte que es el patrón de tus clientes. Este es el sentimiento. Entonces eso es fuertísimo porque es totalmente espontáneo. Entonces ahí la máquina es la que te analiza. Inteligencia artificial versus lo que es analítica es gente experta en ciencia de datos que te responde a las preguntas importantes de tu organización a través de modelos de predicción, de modelos estadísticos de predicción y esa básicamente es la analítica versus inteligencia artificial. Perfecto, clarísimo. Ahora, digamos que una empresa dice, perfecto, yo quiero invertir en analizar estos datos y me imagino que debe haber un proceso para arrancar, para ver por dónde voy, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deberían tomar en cuenta las empresas que quieren dar ese paso a ya hacer un análisis predictivo hacia el futuro, ver por el parabrisas y no por el retrovisor? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben hacer? Número uno es buscar los puntos centrales que tienen que resolver. Esas preguntas importantes o trascendentales, ¿verdad? ¿Será que estamos creciendo lo que deberíamos estar creciendo en el mercado? ¿Será que nuestras decisiones están siendo correctas? ¿Será que nuestra eficiencia de la gente es adecuada? Entonces es hacer preguntas críticas para que entonces los expertos de ciencia de datos, que tienes que tener gente experta para poder entender tus datos, levantar tus datos y modelarlos para predecir el futuro. Entonces inicias con eso. Obviamente también inicias con tener expertos de ciencia de datos o tener outsourcing de gente que te pueda ayudar. Nosotros, nuestra plataforma, pues es automática, que antes de nuestra plataforma, tú ahí ya llevas los datos. Entonces tú ya puedes jugar con los datos que tú no estés y crear escenarios de futuro. Te voy a poner un ejemplo. Claro, por supuesto, por favor. Ejemplo importante es cómo definir objetivos, por ejemplo. Solo te voy a dar un ejemplo del poder de la analítica. Típicamente los objetivos es el mes pasado contra este mes, el año pasado contra este año, porque se basa en retrovisor. Así es. Ahora, la analítica utiliza un concepto que se llama romper inercia, que es decir, bueno, ¿qué pasaría si seguimos con esta tendencia de desempeño de la organización? Pues si seguimos haciendo lo mismo y el mercado sigue creciendo igual, las condiciones, entonces vamos a estar en un punto X en el futuro. Esa es extrapolación. Pero la analítica te analiza los cambios del pasado y entonces te detecta algo que se llama la sombra del futuro. Entonces te detecta una variación en donde tus metas deberían estar en el futuro. Y de acuerdo a esa variación, a esa sombra que le llamamos, si tú estás arriba de eso, quiere decir que estás rompiendo la inercia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces tú tienes un pronóstico y tú defines hasta cuál es tu variación del pronóstico del futuro, que es analítica. Y en base a ese análisis decís, bueno, si yo quiero romper mi inercia, mi meta tiene que estar arriba de eso. Y obviamente eso te va a llevar a innovación y cambio trascendental. Solo un ejemplo del poder de la analítica, que es definición de metas de futuro, por ejemplo, y cualquier cosa que tú quieras entender. También te permite analizar si tu desempeño histórico versus el actual es el correcto. Compararte el pasado con el presente para poder ver hacia dónde vas a futuro. Entonces, la verdad es que es extraordinario. Y yo te quisiera, ahora que me preguntas, te voy a hablar de dos analíticas que hay. Analíticas de datos evidentes. ¿Sí? Y la analítica de datos no evidentes. ¿De acuerdo? Y quizás al final hablamos sobre ese tema porque me parece que es el futuro. El futuro de todos. O sea, el que tú hagas una, el que llames a una persona de ciencia de datos y que él diga, bueno, quiero analizar tus costos, quiero analizar tu producción, quiero analizar las ventas, los mercados, no sé qué. Son datos evidentes. ¿Me explico? Es algo que, obviamente, los de ciencia de datos están preparados para eso. Pero hay datos no evidentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si la productividad de tu gente o el desempeño de tu gente tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la calidad de sueño, con el ritmo cardíaco, con la alimentación y el peso. Esas variables no evidentes porque no las podías medir antes. Decime, ¿cómo medir el sueño? Y en alto rendimiento, que yo estoy en alto rendimiento, los resultados máximos con analítica se encuentran cuando tenés datos no evidentes, no cuando medís lo que ya tenés. Que está bien esa analítica, eso es para iniciar. Pero hoy la tecnología te permite a través de sensores ver la calidad de sueño, ver el ritmo cardíaco, ver el peso y la temperatura y analizarte esas variables para decir qué tipo de entrenamiento necesitas hoy. O qué tipo de trabajo necesitas hoy. Qué tipo de carga para que no te lesiones o reduzca la probabilidad de accidentes y para incrementar tu productividad. También qué alimentación necesitas para ese trabajo y también qué descanso. Entonces eso es increíble. Eso se llama fit forward, listo para el trabajo y va a ser el futuro. Pero nosotros en alto rendimiento, que yo estoy en Comité Olímpico, nosotros no podemos llevar a un entrenamiento, a un atleta de alto rendimiento, a un olímpico, por ejemplo, sin un análisis previo de estas variables que antes no eran evidentes. Claro, el entrenamiento es evidente, pero el sueño, el ritmo cardíaco y otras variables no eran evidentes. La tecnología hoy te da los datos no evidentes y te permite modelar el futuro gracias a eso. O sea, esa analítica que viene a futuro va a ser espectacular porque es una analítica montada sobre tecnología para datos, no sobre los datos que ya tenemos en el negocio o que son los típicos, ¿me entiendes? O sea, la mayoría de ciencia de datos está en lo típico. Por supuesto, clarísimo. Ahora, mucha gente que nos está escuchando dirá qué interesante todo este tema. ¿Cómo yo puedo acceder a esta tecnología? ¿Es costosa? ¿De cuánto, para qué empresas puede ser aplicado esto? ¿Para una, una Lean Startup, alguien que está empezando o ya para pymes? Sí, no, por eso te digo que depende cuál es tu enfoque. Pero posiblemente ahí para las pymes y la Startup nace una gran oportunidad. Ser la oficina de gestión de datos de esta compañía. O sea, entonces el servicio, tú no tienes que tener los expertos, sino simplemente el servicio. Claro. Y eso te hace súper económico. Por supuesto, justo eso, Iba, que esto es básico de las economías colaborativas que hoy por hoy están llenando el planeta, ¿no? De crear ecosistemas, correcto, economías colaborativas. Exactamente. Ahora, si es que alguien quiere acceder a estos servicios, alquilar de pronto a través de una suscripción a estos servicios, ¿más o menos cuánto debería contar con presupuesto? Dos cosas, debería, yo les recomiendo dos cosas importantes. Primero, que vayan a un curso de Cursera o de Edex sobre analítica, que son gratis, son gratis, ¿verdad? Ahora, si quieren el diploma, tienen que pagar su diploma adicional, 15, 20, 30 dólares, si quieren su diploma de la Universidad Gringa, pero los que no quieran su diploma, sino solo aprender, vayan a esos cursos ahí de ciencia de datos, número uno. Y entonces, escojan la plataforma, para entenderlo, y escojan la plataforma que necesiten usar. Las plataformas generalmente son pago por uso, ¿sí? Y las plataformas más utilizadas es R, Python y otras que están F, estas plataformas son para ciencia de datos. ¿Ya? Digamos, nosotros, nosotros tenemos R en nuestro sistema, quiere decir que nuestro sistema, nuestro sistema de análisis de datos incluye en R, de tal forma que tú puedes modelar con nuestro, con nuestro Data Visualization, modelar el futuro, meta, lo que quieras, ¿sí? O sea, corre R dentro de nuestra plataforma. ¿Qué es esto del corre R? R es un software que sirve para analítica, ¿sí? O sea, la analítica se basa en herramientas para analítica, ¿entendés? No se basa en Excel, por ejemplo, no, se basa en software especializado para analítica de datos, que te corren muchos modelos, que te hacen un montón de pruebas con los datos, y te escogen el mejor modelo. Entonces, R es el, quizás, más usado. R y Python, pero también hay otros. Entonces, si tú conoces el concepto y tú manejas la herramienta, estás muy cerca de usar analítica. Entonces, si no, no lo vas a hacer. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Nos dejas con un abre bocas súper grande de aprender, de ir a esos cursos, de aprender y aplicar estas metodologías. Y que, bueno, es súper importante que la tecnología, los avances de la tecnología, el ver al futuro para que las empresas puedan adaptarse justamente a ver qué está pasando con estos modelos analíticos y en base a eso tomar decisiones, que esté en herramientas que permitan el acceso a mucha gente, que no sea exclusivo solo a grandes empresas que tengan, pues, que pagar mucha inversión para acceder a esto. ¡Qué genial, mi querido Álvaro! Que ves en temas del honor al tiempo, pues, vamos a tener que ir cerrando. ¿Dónde te podemos encontrar, Álvaro? Bueno, en redes sociales los invito porque tanto en Facebook Álvaro Reynoso, como en LinkedIn Álvaro Reynoso Inventando el Futuro. Y los invito porque ahí todos los días estoy publicando lo más nuevo del mundo de innovación. Bueno, entonces es como que entres a un lugar donde tenés todas las tendencias de lo mejor del mundo en mis redes sociales. Y nos pueden localizar en pcasa.com, ¿verdad? www.pca.com, que es nuestra página. Ahí también pueden ubicarnos. Y en nuestras redes sociales de PCA, para que estén viendo hacia dónde vamos, nuestra idea, y obviamente IWIP, te recomiendo IWIP, I-A-O-I-P.org, que esta es la Asociación Mundial de Profesionales de Innovación, que es la más grande del mundo, porque ahí pueden tener mucha información los emprendedores. Si quieren suscribir, nosotros tenemos un descuento en Latinoamérica, entren a Latinoamérica, que es el chapter que yo maneje. Entonces, cuando se inscriban, digan, soy de Latinoamérica, y pagan una membresía anual de 80 dólares por todo el año. Si no ponen Latinoamérica, les cobran como a los gringos, que son 200. Qué bueno, qué bueno ese apoyo para Latinoamérica, ¿no? Que justamente el poder adquisitivo es otro de los gringos, ¿no? Genial. Mi querido Álvaro, pedirte que me mandes todos los enlaces, porque mencionaste algunos, para ponerlos en las notas del programa con esto. Todas las personas que puedan, que estén interesados en incursionar, incluso has mencionado cursos gratuitos en Coursera, para ir adentrándose en este apasionante mundo de cómo entender la analítica, cómo funcionan justamente estos modelos predictivos, sensacional, y cómo aplicar estas herramientas para nuestras empresas. Es algo que necesitamos hoy por hoy para mantenernos, pues, a la vanguardia de todo esto. Yo quisiera a toda tu gente darles una recomendación. Claro que sí. La analítica es extraordinaria, pero el paso que viene, que se llama Performance Humano, el desempeño humano, está basado en la analítica de datos que vienen de tecnología, de sectores. Ese va a ser el futuro, porque la productividad de la gente está en función de eso. Y obviamente, en alto rendimiento ya lo entendemos, porque no ganas una medalla si no, la gente no descansa, y no le das la gasolina que su cuerpo necesita. Pero todavía la empresa no lo ha entendido. Entonces, por eso hay tantas lesiones, hay tantos accidentes o baja productividad. Ahí, en el Human Performance, en la tecnología y la analítica de la tecnología, está el futuro de las personas, de su salud, de su seguridad y desempeño. Eso, para ustedes, va a ser fantástico si están ahí. ¡Qué maravilla! De hecho, nuevamente, te emplazo, mi querido Álvaro, para que con toda esa energía y apasionamiento que tienes tú para contar lo que bien ya manejas, pues hay muchos temas a desarrollar aquí en el podcast. Y en todo caso, pues nuevamente agradecerte a ti y agradecer a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, para aquellas personas que nos quieran conocer. Y, pues, por suscribirse también a adentrodecatiaman.com slash newsletter. Y, como les decía, esta academia está por lanzarse nuevamente, así que están pendientes. Nuevamente, mil gracias. Es un día maravilloso. Les invito a que lo disfruten. Arranquen con temas de innovación, ¿por qué no? Con todos estos enlaces que van a estar aquí en las notas del programa. Y, pues, decirles que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos mañana con otro episodio del podcast. Un abrazo a todos. Bendiciones. Nos seguimos viendo. Bendiciones.